El electo congresista Hipólito Chaiña llegó hasta la sede del Consejo Regional para apoyar la propuesta del Gobierno Regional de crear una nueva universidad pública en Arequipa. Preocupados y además complacidos porque el Gobierno Regional está impulsando el proyecto de iniciativa legislativa para poder canalizar a través del Congreso de la República la creación de una nueva universidad. No solo con nombre propio sino que sean los seis congresistas, las autoridades vivas de Arequipa como es el alcalde, el Gobierno Regional y los consejeros. Esa es la conclusión a la que hemos llegado. Sin embargo, él fue el único asistente a esta primera reunión debido, según señaló, a que el resto de sus eventuales compañeros se encontraban fuera de la ciudad. Precisamente el día de hoy iba a ser la reunión. El asunto es de que muchos congresistas electos están de viaje en otros lugares, pero nosotros estamos prestos al llamado, no solo de la región, sino de cualquier institución que tenga la iniciativa legislativa y que nosotros vamos a canalizar adecuadamente. Además, Chaiña refirió que la cristalización de este proyecto difícilmente se daría en que realice sus labores en el Congreso, pero que por lo menos marcará el inicio del mismo. No es posible, me parece, porque sería hablar falsedades. Sin embargo, estamos para impulsar los proyectos, estamos para impulsar para que Arequipa crezca y Arequipa tenga no solo una mejor educación, sino también los mejores profesionales del Perú. Sobre la denuncia por supuestos gastos irregulares, cuando su compañero de bancada, Edgar Alarcón, era contralor general de la República, Chaiña refirió que es mejor esperar antes los alegatos del virtual congresista. Yo no voy a hablar por otras personas, sin embargo, quiero decirles que el congresista seguramente está presentando sus descargos, sus correspondientes argumentos a las instancias necesarias para poder responder adecuadamente a este cuestionamiento. Por último, Chaiña señaló que jamás dijo que se retiraría de la bancada de Unión por el Perú, porque el partido en este momento está más unido que nunca. Este recuerdo, en ningún momento he pensado, ni mucho menos habiendo empezado esta etapa de mi vida, en renunciar. Muy por el contrario, Unión por el Perú está más unido que nunca. Y hemos conversado con los 13 congresistas electos, donde nos hemos comprometido a trabajar fundamentalmente por el progreso de Arequipa. Y los dos congresistas electos vamos a trabajar directamente con la población. No queremos personalismos, no queremos que uno u otra congresista salga con cuestiones de querer ser líder de algún proyecto. No, queremos hacerlo en conjunto, básicamente los seis congresistas.